OVM Radio presenta Pregúntale a Lorena, un programa de actualidad político, económico, social, emocional y espiritual. Y ahora contigo, su anfitriona, la pastora Lorena Valenzuela de Fernández. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a este su programa, Pregúntale a Lorena. Hoy tenemos una súper pregunta de una persona incógnita de muy lejos. Ella, muy angustiada, nos hace esta pregunta. Lorena, mi pareja me es infiel y no una sola vez. Muchas veces me está siendo infiel. Estoy cansada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer porque yo ya no aguanto esta situación? ¿A quién ustedes creen que he invitado para que responda junto a mí esta respuesta, trayéndole la mejor información? He traído a un hombre preparado, no solamente a través de la ciencia, el conocimiento de la universidad, sino a un hombre de Dios, el pastor y doctor Nelson Vicioso. Pero antes de presentarlo a él, déjame decirte un poquito referente quién es él. El doctor Nelson es pastor profesional certificado en salud mental. Tiene un doctorado en medicina y maestría en salud pública. Es consejero clínico pastoral con certificación en consejería de temperamentos de la National Christian Counselor Association. Mantiene su consulta para todos aquellos, ¿verdad? De una vez lo vamos a comentar, ya que estoy leyendo aquí su libro, que después vamos a hablar de él. Mantiene su consulta privada de consejería matrimonial e individual en Pembroke Pines, Florida. Hoy día vive en el sur de la Florida junto a su amada esposa, Clarita, a quien queremos muchísimo. Muchísimo. Sin más, quiero presentarles aquí a todos ustedes al pastor doctor Nelson. Bienvenido, doctor Nelson. Bienvenido. Gracias, mi querida Lorena. Para mí es un honor poder estar contigo en tu programa. Así que estoy a tu disposición. Sé que vamos a tener un tiempo precioso, un tiempo lindo. Y mira, hay personas que se ven identificados cada vez que nosotros conversamos de un caso. Y porque hablemos y le demos respuesta a esta persona que te acaba de escribir, no quiere decir que la respuesta es para ella sola. Exactamente. Sino un montón de personas se identifican y hasta pueden decir, mira, será de mí que estoy hablando. Y esto es lo importante de este tipo de programa. Buenísimo, doctor Nelson. Yo agradecidísima de que me hayas aceptado la invitación. Con mucho gusto. Sabes que te amamos mucho, mi esposo y yo, y tenemos una amistad ya de más de 10 años. Muchos años. Muchos años. Gracias al Señor por esta unidad. Doctor, ¿qué puedes responder a esta pregunta? Mi pareja me es infiel. Yo me imagino a esta mujer cuando me escribió, pastora Lorena, ya estoy cansada. Y yo solamente le dije, pero tú lo amas. Yo lo amo, pero a veces creo que ya no lo amo. Entonces, ¿quién mejor para que usted nos responda o le responda a esta persona y a los cientos de miles de personas que, como ella usted acaba de decir, tal vez están sufriendo de la misma infidelidad? Claro. Mira, estamos ante un caso de una persona cristiana, ¿verdad? Sí, señor. Lamentablemente, él es cristiano también. Los dos, la pareja. Los dos, la pareja. Sí. Ella dice que a su esposo le ha sido infiel por varias veces. Sí. Y que ella siempre lo perdona. Sí. Entonces, lo primero que nosotros vemos es algo característico. Estamos ante dos personas con comportamiento patológico, ambos. Uno que es infiel, vuelve a hacerlo y es algo repetitivo. Y una señora que está dispuesta a siempre perdonarlo. Entonces, fíjate el comportamiento de esta pareja. Definitivamente, tanto uno necesita una confrontación tremenda y ver qué es lo que está sucediendo porque este tipo de comportamiento no empieza sino hasta mucho atrás. Es como que este es el fruto. ¿Pero el fruto de qué? Tenemos que ver el árbol que dio este fruto. Interesante. Y tenemos que empezar por la raíz. Este hombre que ha sido infiel puede tener algún tipo de motivación para ser infiel. Tantas veces y una vez y otra y otra. Generalmente son hombres inseguros. Inseguros. O sí. O han tenido algún tipo de problema dentro de algún tipo de relación anterior. O esto va un poquitico más atrás y llega a la familia el tipo de crecimiento que tuvo. ¿Qué fue lo que vio en su casa? Un padre muy abusivo. Un padre no solamente abusivo. Un padre abusivo con la mamá. Y él pudo haber aprendido estas cosas. Doctor Nelson, ¿puedo añadir un poquito más? Hay personas que se casan, lamentablemente, con una persona de quien no están enamorados. Se casan por una circunstancia de compromiso, de interés, X o Y, sea lo que los invitó a unirse. Y luego se dan cuenta de que no hay ese verdadero amor. No estoy enamorado de esta persona. Por consiguiente también, entonces vamos a buscar eso en la otra persona. ¿No sería también algo que tiene que ver? Y puede ser que lo que esté trabajando aquí sea más de una causa. Entonces, ese comportamiento puede tener una causa multifactorial. Mira, otro puede ser, además de que realmente estás diciendo, un comportamiento aprendido en su casa. Hay familias que los hombres son infieles por generaciones. Entonces, eso fue lo que aprendió en casa. Fíjate que qué importancia para nosotros los padres es ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Interesante. Hay una máxima que dice, y esto es el mundo que lo dice, padre infiel, hijo infiel. Sí, y se ve con una frecuencia tremenda, pero se ve en las familias del mundo y se ve, lamentablemente, en las familias que se supone que debe tener otro tipo de comportamiento porque ya conoció al Señor. Bueno, hablamos del padre, pero hablamos del esposo. ¿Y ahora qué tal la esposa? Sí, porque si ese comportamiento que presenta él definitivamente es un comportamiento que tenemos que nosotros indagar, buscar, diagnosticar cuál es el origen de ese comportamiento, porque no es normal. Claro que no. No. ¿Y qué pasa con este comportamiento de la esposa también? Que perdona una vez y perdona otra vez. Sí, señor. Y el esposo vuelve a ser infiel y otra vez lo perdona hasta que, como dice la carta que recibiste, Lorena. Que ya está cansada. No aguanto más. Que no aguanta más. Estoy cansada. Es un grito de desesperación, pero tenemos que investigar por qué, qué autoestima tiene esta, por supuesto, tiene esta mujer cristiana, conocedora de la palabra, que tiene el Espíritu Santo, que un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. ¿Por qué se deja aplastar, vamos a decir así, de su esposo de esa manera? Sí, porque no estamos hablando de que la mujer venga y le ponga la carta de divorcio enseguida al esposo o ya no le dé oportunidad, sino de tomar ella el valor que de por sí tiene al ser mujer, el valor que Dios le da a ella como mujer, como hija de Dios. Entonces, hay mujeres que creen, cuando uno le va a dar el consejo, ah, ya me va a dar el consejo de que me divorcie y deje a mi esposo. Entonces, uno también tiene que tener mucho cuidado. Pero acá se trata es de ponerle límites, ¿verdad, doctor? Por supuesto. De ponerle límites, de decirle, mira, yo no soy cualquier cosa y eso que tú estás haciendo tiene consecuencias. Entonces, yo voy a hacer esto, esto. ¿Qué podríamos aconsejar, en este caso, a esta mujer para que tome acción? Acabas de decir una palabra y es divorcio. Si tú quieres, vamos a dejar esta palabra. Ok. Que me alegro que hayas tomado esto porque es lo primero que se piensa. Es lo primero que se piensa. Me fue infiel. Eso, me fue infiel, no quiere decir, no es sinónimo de divorcio, ¿eh? Sí. Quiero que entendamos estas cosas. Muy buena aclaración. Generalmente, cuando estas cosas ocurren, ya hay hijos. Las infidelidades, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que buscar solución, no solamente en el matrimonio, sino en lo que se llama el matrimonio extendido, que son las familias y estamos hablando de los hijos. Porque los hijos, aunque tengan 10, 12 años, se dan cuenta. Por Dios. En la consulta vemos esto a diario. Mis hijos están muy pequeños, no se dan cuenta. Ay, qué error, ¿verdad? Error grande. Y hablando de errores, un error peor es hablarle de estas cosas a tus hijos. Las madres, entonces, empiezan a tomar sus hijos, sea varón o sea hembra, independientemente de la edad, de paño de lágrimas. De paño de lágrimas. Y le cuentan cosas que nosotros, como adultos, sí tenemos la capacidad de poder manejar. Pero, por Dios, esos niños no. Se guardan eso y lo que crean es un monstruo de rencores y de resentimiento hacia su papá o hacia su mamá. O hacia su mamá, porque en este caso estamos hablando de la infidelidad del esposo. Pero, lamentablemente, estamos hablando de matrimonios cristianos, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Ok. Estamos viendo un incremento de la infidelidad de la esposa. Qué triste. Que tan malo es uno como el otro, definitivamente. Hablamos de divorcio. Bueno, hablamos de lo que se puede hacer. Ahora hablamos de lo que no se puede hacer. Y de las palabras que no podemos mencionarlas ni siquiera. Dice la palabra de Dios que nosotros atamos el futuro con el decir de nuestros labios. Yes. Entonces, divorcio, eche eso para atrás. Aunque vengan sus pensamientos, porque van a venir. Y eso usted no lo puede evitar. Pero sí puede evitar decirla. Decirla. No hablemos de divorcio. Es lo primero. Otra vez, repito esto. Una infidelidad no es sinónimo de divorcio. Una infidelidad es sinónimo de que este matrimonio anda muy mal. Exacto. Oh, tan mal que uno ha decidido ir a buscar fuera quizás lo que no tiene adentro. Entonces, Lorena, tú te ríes. Ay, doctor, te está tocando algo ahí, pero es que sí. Porque es como lo que estábamos hablando antesala. Sí. ¿Qué tal? Ella se está quejando de él, pero si lo sentáramos a él y que él también dijera, tuviera la oportunidad de decir, ah, pero esto y esto y esto, ¿qué es lo que nosotros no conocemos? Por supuesto. Entonces. Y esto es lo que hablamos en la consulta. Cuando viene una pareja que dice, hay una infidelidad, me quiero divorciar, generalmente viene uno, sí, viene el ofendido. Viene el ofendido. Sí, entonces da su versión, ¿verdad? Entonces, lo primero que, el primer consejo es, prohibido tomar decisiones hasta que pase un tiempo, se baje la marea, veamos qué cosa es lo que ha sucedido, veamos, veamos. O sea, los dos tienen que estar allí. Ustedes dos, generalmente viene uno, ustedes dos y nosotros y el Espíritu Santo. Seguimos hablando de matrimonio cristiano, ¿verdad? Ok, entonces, número uno, no hablar de divorcio. Número dos, prohibido tomar decisiones. Hay un dolor muy fuerte y mientras más reciente haya sido este desliz, que vamos a decir que pudo haber sido de uno y del otro. Exacto. El Señor dice, ten cuidado tú de no pecar. Yes. Ten cuidado de no ser tú la persona que cometa el error, porque tanto pudo haber sido de una parte o de otra. Entonces, ya después de nosotros hablar y conversar con la persona ofendida, entonces hablamos con la otra parte. Algo importante aquí en este punto, la confrontación. ¿Qué cosa hacer y cómo hacerlo? Es la confrontación. ¿Qué es? Confrontación no es sinónimo de pelea ni de discusión. Confrontación es qué es lo que ha sucedido. Muy pocas veces vienen a nuestra consulta personas sin haber hablado con el esposo o con la esposa. Puedo decir una palabra que no es muy profesional. Después que embarran todo y después que hay un montón de discusiones, mi querida Lorena, entonces cuando vienen ofensas. Qué increíble. Ofensas. Pero qué lindo hubiera sido que antes de confrontar a tu esposo o a tu esposa, tú te asesores de alguien que haya tenido muchos casos de confrontación. Que te pueda ayudar. Cuidado con hablarle a mami. Si eres tú la ofendida, si tu esposo te ha sido infiel y tú vas y le cuentas a tu mamá estas cosas, la mamá va a defender a su pollito. Dios mío. Como si tuviera garras como una leona. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces muchas veces no va a dar el mejor consejo. Porque le va a doler, créeme, más que lo que te duele a ti. Entonces, lo de hablarle a mamá, lo de hablarle a una amiga, lo de hablarle a tus hijos, claro que no, nunca. Si quieres consultar esto, ve donde tu pastor sí es que tiene experiencia en esto. Exacto. No todo el mundo tiene que tener experiencia en estas cosas. Este es mi área de manejar. Entonces yo, vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, puedo aconsejar. ¿Verdad? Qué lindo. Me vas a buscar en áreas que yo tengo que decir, vamos a donde otra persona. Exacto. Porque no tengo este conocimiento. Entonces, qué bueno es ir donde tu pastor, si tiene esto. O si no, tu pastor te va a mandar. Exacto. Donde alguien. Esto no es un tipo de problema para resolverlo nosotros. Número uno, no trate usted de resolver el problema por sí mismo y minimizarlo. Borrón y cuenta nueva. Sí, eso es lo que mayormente pasa. Borrón y cuenta nueva. Viene él con sus disculpas y con su florecita. O ella. ¿Me entiendes? O ella. Viceversa. Y ya, borrón y cuenta nueva y eso se tapó allí, se van a un viaje, se tapó, pero vuelve otra vez. Porque queda esta raíz de amargura. La palabra, la palabra de Dios, habla de raíces de amargura. Y raíces de amargura, en este caso, se desarrollan cuando el problema no está resuelto. Quedó esto aquí, fue como un make-up por arriba, pero queda en el corazón. Sí, señor. Mira, mira, he conversado con personas que han perdido a sus padres. Qué dolor más grande. O su mamá, qué dolor más grande. El dolor más terrible es cuando tú pierdes tu hijo o alguno de tus hijos. Porque no estamos preparados sino para perder a nuestros padres. Sí, señor. ¿Verdad? Pero nuestros hijos. Dios mío, qué dolor más fuerte. He tenido personas que me han dicho, he perdido a mi papá y el dolor de la infidelidad no se puede comparar. He perdido a mi mamá. He tenido personas que han tenido la desdicha de haber perdido a sus hijos. Me dice, el dolor de la infidelidad es más grande. Máscara. Es mayor. Y fíjate lo que me dice, y tienes razón. Y no hay que ser psicólogo para entender esto. Sí. Mi pérdida de mi papá se me olvidó con el tiempo. Exacto. La pérdida de mi mamá. Inclusive la de mis hijos o la de un hijo que he perdido. Pero la de una infidelidad. Que tengo que ver la persona todos los días. Sí. Que tengo que hablar y ser, estoy en el proceso de tratar de mejorar esto. Ser bueno o buena, etc. Es un dolor sumamente terrible que no desaparece de un momento a otro. Bueno, doctor. Me gustaría seguir extendiendo el tema. Pero por cuestión de tiempo, se nos está agotando y todavía quisiera una parte muy importante. Que es traer solución. Claro. Que es traer esa respuesta. ¿Qué debo hacer? Ella dice, ¿qué hago? Entonces, deseamos traer por lo menos unos tips, pastor, que usted le brinde a estas personas, porque son muchas las que se van a identificar, ¿qué pueden hacer para dejar de sufrir el abuso? Porque es un abuso. Lo es. ¿Me entiende? Una infidelidad. Es un abuso. Lo es. Es una violencia. Lo es. Se perdió la confianza. Contra la emoción, contra el sentimiento, contra la persona. Sí, definitivamente. Se pierde la confianza completamente. Y es lo más difícil de volver a retomar. La confianza. La peor decisión que usted puede tener en su vida, amigo, amiga, hermano que me escucha, es la de infidelidad. Es la peor decisión. Si hay otra decisión peor que esta, quizás esté al mismo nivel, el no creer en el Señor, pero el serle infiel a su pareja es lo peor, primero, porque es una herida en el corazón que es muy difícil de sanar. Entonces, preguntaba Lorena, ¿qué hacer? ¿Qué hago yo después de hablar con ellos y que haya una confrontación donde haya sinceridad, donde se hable la motivación por la cual él le fue infiel a ella o ella le fue infiel? Porque es una falta de parte de él o de ella. Pero, ¿qué pude haber hecho yo que provocó esa infidelidad? Exacto. Esto no es algo que se arregla de un momento a otro. Esto es algo que requiere de un tiempo un poquitico extendido. Entonces, ¿por dónde empezamos? Muy sencillo. Estoy ante la pareja y le pregunto, ¿qué ustedes quieren hacer? ¿Por dónde empieza? Claro, porque si uno me dice, lo que quiero es divorciarme, bueno, pues por ahí empezamos a trabajar. Estamos hablando de las ventajas y de las desventajas del divorcio. No estamos de acuerdo con el divorcio. Exacto. Ahora, el Señor dice aquí que por la única causa que usted puede darle divorcio, cartas de divorcio a su pareja, es por infidelidad. Infidelidad, qué cosa. Por fornicación. De tal forma que lo mismo dice la ley. La ley, si usted se quiere divorciar, lo respalda. El Señor, si usted se quiere divorciar, lo respalda. Pero, ya vienen los peros preciosos del Señor. Existe algo que se llama el perdón. Y si el Señor nos perdonó por tantas infidelidades que nosotros le hemos hecho al Señor siendo cristiano, por tantas veces que le hemos fallado. Y más que paciencia ha tenido el Señor con nosotros. Bastante. Misericordia. Cuánta misericordia. No sé contigo, Lorena, pero conmigo ha tenido unas misericordias. Es, Dios mío, que yo tengo que doblar rodillas y decirle gracias, Señor, por tu paciencia y por tu misericordia. Bueno, pues esto es lo que tenemos que aplicar ahora. Porque si bien es cierto que el Señor te da carta franca para tú hacerlo, también te habla de que existe el perdón. Y sí se puede perdonar. Y sí se puede restaurar. He tenido un montón de matrimonios. Ahí en mi libro lo puedes ver. Qué bueno que usted lo tocó. Este libro, el libro del pastor, del doctor Nelson Vicioso, Mis 500 casos. Aquí hay mucho testimonio de personas que el doctor ha podido ayudar, gracias a Dios, ¿verdad? Y a toda su experiencia como un profesional de la ciencia, ayudando a personas, a familias, pero muchas familias. Conozco muchísima gente a quien el doctor Nelson, gracias a Dios, ha podido ayudar. Si usted desea conectarse con el doctor Nelson, puede hacerlo. Doctor Nelson, dígales en qué lugar pueden obtener el libro, el teléfono, del teléfono para consultas. Allí, tómese este momento que bien usted lo acaba de mencionar. Estamos en las redes, el website es www.drnelson.net. Ahí nos puede conseguir. Y por supuesto, ya desde cualquier parte del mundo se utiliza el teléfono, esa es la ventaja. O WhatsApp, claro que sí. Y el teléfono es 305-394-8676. Otra vez, 305-394-8676. Bueno, pues ahí nos puede conseguir para, si quiere, consultar algo con nosotros. Y te estaba diciendo qué cosas nosotros decimos. Le preguntamos a usted qué quiere hacer. Si me habla del divorcio, le presentamos los pros y los contras del divorcio. Déjeme decirle, son más los contras que los pros. Y usted tome la decisión. Le vamos a influenciar para que tome la decisión de no divorcio. Ahora, usted quiere restaurarse. Si es posible. Claro que es posible. Es posible. No se deje llevar de esta idea de que le han sido infiel y con esto se acabó el matrimonio. Claro que no. Una piedra en el tropiezo, una piedra en el camino, un tropiezo. Claro que sí. Algo terrible, desbastador. Pero el Señor, con la ayuda, con nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, vamos a aclamar. No somos cristianos. Claro. Al Señor y al Espíritu Santo, que nos dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, toquemos esta puerta. Él dice, trae a mí, vení a mí, todos los que estén cargados y cansados, y yo les haré descansar. Con este corazoncito es imposible. Hacerle frente a una infidelidad, pero con Dios todo es posible. Qué lindo, doctor. De verdad que ha sido una plática muy, pero muy, no solamente informativa, sino muy edificativa. Le damos gracias a Dios por usted, por, desde su experiencia, traernos respuestas, pero respuestas válidas, eficaces. Respuestas que yo sé, que tú que estás aquí escuchando este programa, vas a decir, vale la pena el perdón, pero con las herramientas adecuadas, con las instrucciones que el doctor aquí te acaba de dejar. Toma acciones sabias, ¿verdad? Y lo último, lo último, bueno, será esa palabra que ni la quiero mencionar porque hace mucho daño. Es un cáncer que ha acabado, no solamente con parejas y matrimonios hermosos, sino con familias. Cuando llega el divorcio parece que llegó el cáncer. Mata familia, los hijos se separan. Es algo terrible. Entonces, esa opción es la última, pero la última que debería de tomarse. Piensa bien, busca la presencia de Dios, busca la ayuda de una persona así como nuestro amigo doctor Nelson. Y bueno, te deseamos toda la felicidad que tú te mereces, mujer y hombre. Amén. Muchísimas gracias y quiero dejar por último esto que voy a decir. El programa Pregúntale a Lorena es patrocinado por Lorena Valenzuela Realtor. Yo trabajo como una agente de bienes y raíces. Y si tú estás deseando comprar una vivienda, venderla, bueno, aquí te presento mis servicios y te puedo ayudar a encontrar ese lugar que estás buscando. Sin nada que más añadir, sino darle las gracias por haber estado aquí, escuchar este precioso programa edificante con estas respuestas que dimos de mi esposo me es infiel muchas veces. ¿Qué puedo hacer? Ya estoy cansada. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias, doctor Nelson. Gracias, mi querida Lorena. Un placer estar contigo. Un placer. Hasta aquí tu programa Pregúntale a Lorena. Respuestas a todas tus preguntas. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.